De mañana Se celebra por estas latitudes Un acontecimiento creado por la UNICEF que es la Organización de las Naciones Unidas para las Niñas que es el Día Universal del Niño Así es Esta efectividad viene a propósito de la convención que en el año 1959 se celebró No, de la convención no Hubo una declaración de los derechos del niño pero como toda declaración las declaraciones no tienen efectos vinculantes son simplemente eso por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un cuerpo legal que usted pueda argumentarle a un tribunal con fuerza vinculante Entonces, para los fines de la declaración del niño en el año 89 fue que vino a crearse la Convención del Niño que es la convención más ratificada del planeta que más gobierno, más Estado la han ratificado en procura de salvaguardar los derechos de los niños Sin embargo, en esta misma semana la UNICEF da unos datos con relación a los niños para que lo pensemos y lo socialicemos Cada 38 segundos muere un niño generalmente por causa de neumonía Cada día mueren 2.200 niños menores de 5 años y cada año 150.000 personas 150.000 niños mueren antes del primer mes de vida La muerte de la mayor parte de estos niños se produce por causas que se resolverían simplemente con un antibiótico O sea, es increíble Enfermedades prevenibles Sí, que millones de niños mueran en el mundo Esas son las dos mayores asesinos del niño Neumonía, enfermedades infecciosas producto de la contaminación y el asunto de la diarrea Habiendo tanto dinero que se dedica a otra cosa a momento, a lo que tú quieras que esa parte del mundo sea tan olvidada y que sea tan Cúncholes, como tan dejada Debo de decir que la mayor parte 50% de esas muertes se producen en uno de los 4 países que son más pobres En Nueva Delhi, en Etiopía en la República Democrática del Congo Por aquí nosotros no sentimos tanto eso Sin embargo En este día producto del aumento de los hogares monoparentales que tenemos Con el dato del que el 25% de nuestras menores de edad se han embarazado o viven con parejas consensuales ¿Qué ustedes piensan que nosotros pudiéramos hacer por mejorar las condiciones de los niños en la República Dominicana? Me gustaría escuchar eso ¿Qué podemos hacer? De delimitarnos a criticarlo y decir, mira, las estadísticas son eso ¿Qué diablo es lo que vamos a hacer con esto? Es un reflejo más de la pobreza Lo que viven nuestros niños dominicanos Por ejemplo, tú tienes 350.000 niños dominicanos que hacen trabajo de adultos Sí Y otros tantos que están envueltos con adultos en asuntos ya de compromisos Estoy mencionando Que tienen una relación con adultos Sí, sí Que tienen una relación con los adultos Ambos casos están relacionados con los niveles de pobreza que tiene nuestro país Y con la ambición de movilidad social Y con la ambición de movilidad social Eso es la parte coyuntural en este caso de la niñez Y nosotros como nación hemos avanzado hemos avanzado un poco con lo que es la escolaridad el acceso Por ejemplo hace 10 años atrás tú tenías una presencia escolar de un 79% Ahora tú tienes una presencia escolar por encima del 92% lo que implica un avance en la presencia escolar de los niños Ahora bien todavía tú tienes aquí en República Dominicana niños que no están reconocidos no tienen nacionalidad que está dentro de uno de sus derechos porque sus padres tampoco tienen nacimiento Entonces eso acorrala más y engrosa más el círculo de la pobreza Y los hogares monoparentales Exactamente Exactamente Y ese hecho que tú mencionas muchas veces tiene que ver básicamente con la actitud de cada quien Sí Pues yo conozco casos yo conozco un caso de una persona que no está en esas mismas condiciones tiene tres hijas y ninguna van a la escuela porque no tiene nacimiento Pero es porque él no tiene nacimiento y no ha habido forma de que él haga la gestión para conseguirlo Sí En ese sentido Vive una vida muy Muy light muy tranquila haciendo lo que tiene que hacer regularmente en un campo tú sabes Y se olvida de eso Mira en ese sentido iba a referir llamado inició O sea aparte de las políticas propias que desde el Estado se deben de tomar y esas iniciativas hay una situación de educación que aunque si el Estado incide de manera directa cuando no tenemos ciudadanos tan educados que no logran desarrollar ese nivel de conciencia como ese ciudadano que Amado cita y que otros tanto y que no le dan el nivel de importancia que requiere por ejemplo tener un documento de identidad por más que un gobierno quiera por más que una nación quiera no te puede obligar ni llevarte por un brazo ni meterte preso para que tú saques tus documentos de identidad ese es un tema que pudiera provocar un debate interesante porque hay una cuestión ese es un derecho muy personal y además el hecho de que la importancia que tiene la formación para el ente dominicano hacia el futuro no pudiera el Estado obligar de alguna manera que la gente hiciera eso bueno yo pienso que sí y que puede suplírsela también entonces hasta tanto no está entonces tenemos casos como ese y otros tantos donde entonces que por defecto los niños tampoco pueden ser identificados y pueden tener los beneficios que se tienen cuando tú estás con tu seguro médico cuando tienes tu documento de identidad cuando puedes llevar a los niños a la escuela y un sinnúmero de cosas pero creo que un factor importantísimo es la familia es el hogar tener padres comprometidos pudiera ser un paliativo el hecho de que un pariente hasta el tercer grado que es un grado muy cercano de parentesco pueda hacer lo que el padre se niega a hacer o decide no hacer eso pudiera ser una facilidad como dice en su mejor en su mejor versión el niño se enfrenta a vivir con los abuelos hoy tenemos un alto índice de adolescente dando a luz y se la tiran a los abuelos el fruto de la concepción y el fruto de la concepción se la tiran a los abuelos cuando tú tienes un niño que crece bajo este esquema no puedo asegurar de que tenga que ser un fracaso su vida porque hay referentes de niños que han tenido una capacidad de autodefinirse a temprana edad pero tampoco el estado identifica en la escuela en lo mínimo que hacer para hacer desarrollar esas potencialidades y cuando hablamos de la oportunidad en la sociedad dominicana y las desigualdades sociales vemos que todavía hay un alto porcentaje de desigualdad de falta de empleo de oportunidad pero ligado todo ese escenario a lo que se enfrenta el adolescente a tener relación a temprana edad automáticamente cruza la línea de extrema pobreza cuando procrea sin la preparación sin el respaldo hace 50 años se estableció y hoy se vuelve a ratificar que la suerte de las jóvenes en América Latina está íntimamente ligada al grado de apoyo que tiene de sus padres no hombre tú te estás yendo muy lejos yo tengo un amigo bueno ya no vive en Raboyivo pero viví en Raboyivo que decía que decía el problema es los muchachos tú lo mantienes un año al año tú lo enseñas ¿verdad? Dime Julio mira nosotros como un territorio compartido con otro con otra nación que es Haití también se da el caso con la niñez de la violación de sus derechos porque son niños que tal vez lo traen los padres otra vez nacen aquí el mismo año que llegan no tienen nacimiento y se ven segregados y ahí también se le violan sus derechos de ese 13% de niños que realiza un trabajo cualquiera en República Dominicana el 16% no va a la escuela no va a la escuela claro entonces aumenta el círculo de la pobreza de la pobreza claro y nosotros tenemos el problema intrínseco de nuestra nación con nuestros niños más los niños que nos traen y los que nacen aquí de padres que están ilegales además nosotros tenemos en República Dominicana una situación a la que se ha invisibilizado nosotros cada año damos cuenta de la cantidad de feminicidios que se cometen en el país pero que sucede con esos niños wow 358 niños van ya ¿quién le da seguimiento a eso? ¿qué hace el Estado con eso? 358 van ya wow consecuencias de esos feminicidios ese dato ahí es alarmante y cruel para la vida si el Estado no se ocupa verdaderamente de darle asistencia psicológica apoyo y que la familia se integre también porque a la familia hay que adecuarlo a saber tratar estos jóvenes estos niños que serán los hombres del mañana pero entonces sumale a eso el 25% de las jovencitas que ya dieron a luz wow o sea como una niña de 14 años de 15 años va a criar un niño tenemos tenemos con qué formación con qué apoyo con qué empleo con qué política del Estado o sea cuál es la situación de la niñez aquí en la situación crítica no hay o sea no yo no veo que nosotros tenemos hay 10 derechos que están contemplados para los niños que son igualdad protección nombre nacionalidad alimentación vivienda salud educación espacio verdad comprensión amor imagínate esta parte de la parte comprensiva educación gratuita divertirse atención a la salud vale su banquilla si la protección la protección que deben de tener la salud también la amistad la justicia y hablando de niños vamos a aprovechar para saludar al niño que se acaba de integrar al niño porque es más joven que todos nosotros buenos días creo que no soy más joven que carolina a lo bueno tienes razón perdón buen día como están ay mira irca hola irca como están mi amor mi hermano cariño bien bien yo pensaba que era a mí que me decías mi amor es a mí embarazada pero fue que de la escuela ¿estás embarazada irca? sacada yo irca algo así diga clara que no soy yo ¿quién es que está embarazada irca? pero es que insisto que no me lo oye yo bajo la televisión yo voy a ir a usted por aquí cuando digas que yo lo juro tú eres que ya está sí es verdad pero tú puedes hablar como tú quieras tú eres dueña de este programa la religión la moral y cívica para sustituirla por una educación sexual depravada ¿cuáles van a ser los resultados por mí? porque si tú en tu casa tu mamá que es una trabajadora doméstica tú tienes educación para guiarte la escuela te lo suple pero ahora ni en la casa ni en la escuela no tenemos respeto a nada una educación sexual depravada para que los niños tú que ahora como la mamá hay muchos adolescentes muchas adolescentes embarazadas eso lo están aprendiendo recuerda por Dios y peleando por los muchachos tú entiendes tú entiendes cuál es la situación tú entiendes que el esquema que se ha planteado genera una inclinación de los jóvenes hacia tener sexo a temprana edad claro porque eso yo no recuerdo imagínate que una práctica una práctica a niños de nueve años en la famosa educación sexual quien se va a poner mejor el control y los profesores llevan premios prácticos y el que lo aporte mejor le da un premio no es lo que tú le estás enseñando es la manera de que hay la juventud lamentablemente sin revisión sin moral sin cívica sin respeto por eso tenemos lo que tenemos porque llevamos una estadística antes nosotros nos vamos a ver ahora yo no se pone sin mirar gracias por su llamada gracias Irka vamos a ver el whatsapp mis amigos que tiene que tenemos vamos a ver cuantos amigos han dado el feedback tenemos tablo ahora si tenemos el 1378 como quiera bueno que lo acerque el 1378 que nos manda esta posta como quiera que sea discúlpeme como era estábamos en mi en mi turno yo no pienso que el asunto ocurra como lo plantea Irka yo tampoco el asunto de lo que está pasando en República Dominicana tiene muchísimas implicaciones y lecturas claro eso no tiene nada que ver con escuela incluso y no en la escuela solo hay muchos elementos que inciden en la televisión en el internet nuestros abuelos nuestros abuelos se embarazaban a temprana edad y tenían 15, 16 hijos pero cuando eso aparecían hombres que lo mantenían era más responsabilidad ahora el concepto es básicamente como lo mencionó Fulvio de sectores marginados empobrecidos que a veces utilizan a estas niñas como una forma de conseguir riqueza como una forma de movilidad social la utilizan como una mercancía claro que sí entonces un hogar monoparental que solamente dependa de una niña a veces los niños nos mandan a pedir para las calles está la situación que planteamos de lo que se queda un huérfano y está la situación de lo que planteamos de personas que no tienen la suficiente preparación para educar a un niño o sea nosotros vivimos en un momento en que la capacidad que puede tener una familia dos padres para educar a un hijo no compite con el bombardeo que ellos son sometidos a través de las redes sociales eso es imposible pero además yo creo que lo del embarazo a la adolescencia es precisamente falta de educación sexual que a ninguno nos da bien ninguno de nosotros vamos a volver al whatsapp pero no tenemos entonces esos casos bueno pero nosotros quizás hay gente que son excepción hay muchos factores es un tema bien con muchas aristas y bien profundo acércalo Israel de mañana ¡Gracias!